Quiero informaros que estos días tengo nuevas habitantes, bueno, como nuevas compañeras de piso Las hormigas He aprendido ya a convivir con ellas porque es que es imposible ¿Hola? ¿Me echáis de menos? Yo sí, pues bueno, hacía mucho tiempo que no hacía un vídeo de maquillaje Tenía muchas cositas guardadas para enseñaros por aquí por el canal Y además también vamos a ver la Glossy Box de este mes de julio Que, por cierto, sobre Glossy Box os tengo que hacer una pregunta Quien se ha suscriptor ahí hace poco, aquí en el canal, o si lo sois veteranas y lo habéis intentado Tengo una duda A Glossy Box os podéis apuntar todavía porque me han contado, o he visto por lo menos Que la gente como que ya no está pudiendo suscribirse Como que Glossy Box ya no envía a España Y que nos hemos quedado la gente que estuvimos ahí en un primer momento y ya está Yo le tengo pánico a cuando me hagan el... Como la recontratación o renovación de lo que tengo con ellos Y me digan, pues ya no se puede más, señor Jake Así que no sé, os lo veo por aquí abajo en comentarios Si es que ya no os podéis suscribir a Glossy Box desde España Que no lo sé, a mí me siguen enviando las cajas, entonces es lo que no entiendo Pues eso, la caja la vamos a ver al final del vídeo Yo quería probar algunas cosas que tengo, pues eso, ¿no? Por aquí guardadas Y cosas que os quería enseñar Porque las compro, las enseño y después os digo que las pondremos a prueba Y como no tenía ninguna base que probar Ya llevo una que es esta de Mercadona Que me gusta un montón, la verdad Ya no tiene este diseño, le han cambiado como la imagen de fuera Espero que no también la de dentro Así que cuando se me acabe este volveré a comprarlo Porque es una base que para el día a día no está mal No es una cobertura increíble Pero unifica muy bien la piel El tono que tiene me gusta Que yo estoy utilizando ahora mismo el 04 Pero vamos, que entre tonos no se ve mucha diferencia de color Y es la que me estoy poniendo Entonces como no tenía base, he optado por esa Como corrector voy a utilizar este de aquí Que creo que lo he utilizado pocas veces Y me apetece porque tiene como ese tono melocotón Que me va a ayudar a camuflar un poco la poca ojera que tengo Porque tampoco me quejo yo Justo de ojeras no me quejo En realidad tanto el maquillaje como los productos Los voy a probar así como bastante ir por feina Como decimos aquí Porque no, mi intención no es hacerme un maquillaje increíble hoy Pero sí que sacarme algunos productos de encima Enseñaros cositas que seguramente o esperabais O yo os he prometido que haría Y lo que uno promete Como os he dicho Lo prometido deuda El corrector no me ha parecido increíble Pero tampoco me ha parecido un desastre Ostras, el otro día os tengo que decir Mientras me aplico el contorno Casi que mientras hablo me voy maquillando Voy a utilizar este también de Technique Es el 3 in 1 Canvas Es el Contour, Sculpt and Concealer El otro día Estoy utilizando bastante TikTok últimamente Pero como consumidor, eh No me gusta hacer gran contenido en TikTok Y el otro día casualmente Vi a una persona que se hacía como el contorno de la nariz muy bien Y enseñaba como tres versiones Y es verdad que depende de como te la contorneas Te puede quedar como más finita Más gordita Incluso hacían, para que vieras el ejemplo De que también si se la hacían como curvada Parecía que tenían como el tabique desviado No sé, me parece como muy interesante El tema del contorno, la verdad Y últimamente me estoy bajando esta línea por aquí Porque creo que así chupa más La verdad es que el tono de este contorno Me gusta bastante También es un contorno que se difumina muy bien Pero creo que esto de aplicarlo así a puntitos Es algo que no me acaba de convencer Con este ni con ninguno, eh Prefiero aplicarlo en el dorso de la mano Hacer como el Mejunje Art Attack Y de ahí como pasarlo a la esponjita directamente O a la brocha No sé por qué lo he hecho así A veces no tiene sentido la vida Entre otras cosas, porque creo que así el producto Se integra más directamente Y más difuminado Y no después tenemos que difuminar esos puntitos Y es como hacer como un doble trabajo Pues eso, el contorno en realidad genial Sobre todo por el tema de que se difumina Y se integra muy bien con la piel Y del tono Otro contorno que voy a utilizar Esta vez en polvo Porque así lo sé yo Es este que se llama Sunstone Yo no conozco la marca Tampoco sé lo que va a pasar El tono pues tampoco lo coloco mucho Lo que sí que conozco es que es polvoriento Porque así me está pasando ahora mismo Y simplemente lo voy a pasar por encima Con mucho cariño Porque como no sé muy bien Es muy experimento ahora mismo esto Pero no, parece que bien Parece que por suerte Para este momento me va bien Pigmenta poco Entonces ya me va bien eso Pues bien Bastante chachi también el contorno Otra cosa que sí que es muy chachi Es lo que os voy a enseñar ahora Y es que me pasé por Sephora Para comprarme dos cositas de alta gama Es de la empresa Rare Beauty Que yo creo que no tengo nada De Rare Beauty Y son mis primeros productos de la firma Es la marca de Selena Gomez Y se habla muy bien de estos productos Entre otras cosas Porque pigmentan mucho Y porque cunden mucho Que eso es algo que a mí me gusta Que si me compro un producto caro Se note que es caro Y que tenga más calidad O por lo menos que tenga más durabilidad O que se diferencie mucho De otros que son más low cost Entonces me compré Para empezar Este rubor Que es en el tono Hope Había muchísimos tonos No me los podía probar todos Porque no de todos Había tester Pero este me dijo La chica que me atendió Que era de los más vendidos Entonces yo pensé Bueno pues entonces significa Que es el más universal Dicen que con muy poquito Con un puntito prácticamente Ya tenemos bastante Entonces entre eso Y que además no me gusta mucho Que se me note demasiado El rubor Yo voy a hacer Super caso A eso Y si veo que no Pues aplicaremos más De menos a más Siempre la vida De menos a más Que guay Por cierto El otro día fui a ver Barbie Ya que estamos con el colorete Y ya que estamos con el tema Ay si tengo una patita de gato Un momento Pues eso Que fui a ver Barbie Y yo iba con unas expectativas Muy altas Muy bonito La verdad es que se difumina Muy bien Y que con muy poquito Si que es verdad Que ya hace lo suyo No sé si aplicaría Un puntito más Pero como el que he aplicado antes O incluso menos Si voy a hacerlo Entonces vi Barbie Yo iba con expectativas Muy altas Entre otras muchas cosas Porque bueno Me gustan mucho las películas Así de pastelosas Toticas Un poco por decirlo así Y también me gusta muchísimo Esta actriz Porque entre otras cosas Mi actriz favorita Era Camelón Díaz Pero está trabajando tan poco Ahora mismo Ya llevo unos años Que no hace mucha cosa Que me ha adjudicado Otra actriz favorita Y es ella Porque me encanta El papel que hace Me encanta Lo guapa que es Lo natural que es Lo transparente que es Me gusta muchísimo Como actúa Creo que hace muy buen trabajo Entonces Ahora de repente Mi actriz favorita Y iba con muchas expectativas Por eso Por la imagen Porque Barbie Es algo como muy icónico Y tal Y quizá eso no Me hizo un buen favor Me encontré muchas cosas Sorprendentes Como que le daban Una buena bofetada Al tema del patriarcado Hablaban mucho Del tema del feminismo Y estas cosas Que me gusta mucho De escuchar Y que sean reivindicativas Pero Después había muchos momentos Que yo entre el mundo De la fantasía Y el mundo real Me perdía Y había momentos Muchos momentos Que me sobraban De la película Entonces bueno No es una de mis películas favoritas Creo que es una película De esas que una vez la ves Ya está Creo que no hace falta Verla dos veces Y que hay algunas partes Que me parecieron tantos ton Que pensé No hace falta vivirlo de nuevo Pues como blush muy bien También os tengo que decir Que me he puesto más Del que me suelo poner O del que me gustaría Así que Ya voy bastante completito El problema es que Lo quería sellar Con este blush de Nars Que es en el tono Orgas Os debe sonar Porque es algo Como básico En el mundo del maquillaje Y si llegáis tarde Pues a lo mejor No suena tanto Pero si sois veteranos Pues es este tono de aquí Que es muy icónico De la firma De nada Yo lo tengo una miniatura No sé por qué Seguro que en alguna caja De suscripción No hago parecido Y no tengo brocha Para esto Así que creo que voy a volver A utilizarla de gatito Esto más que nada Lo utilizaría para sellar Porque yo ya me veo Demasiado Blasheado Blasheado También como objetivo Pero bueno Ya que estamos En la semana de la Barbie Pues allá vamos La verdad es que no le veo Mucha diferencia Entre el que me he aplicado Y el que me estoy poniendo ahora Así que Creo que puede que sean tonos Como bastante cojitos De la mano Que pueden combinar Bastante bien Y simplemente Lo que hago es eso Como es algo en polvo Y lo pongo Sobre un producto líquido Pues lo sellamos Con un tono parecido Y ya está Yo me estoy viendo muy rosa Ahora mismo Gel Ni tan mal Un día es un día Oye Y esto que ya sabéis Que a mí me hace perder El norte Es que también tengo El iluminador Me lo compré El tono en Lichten Me podría haber comprado Cualquier iluminador Hace mucho más tiempo Porque tienen como 4 o 5 creo Pero este me pareció Muy especial Porque es como Muy transparentito Es de estos que no tiene color Los otros eran Pues eso no Volvería a tener ese color Como más marroncito Doradito Rosadito incluso Que no me acababa de convencer Y este el tester Sí que estaba Pero no estaba el producto Desde hace meses Que voy detrás de él Así que entiendo Que también es de los bestsellers O de los que más se venden Como digo En este tono de aquí Y lo voy a utilizar Ahora mismo Para que lo veáis Para que no llevo Nada de nada De iluminador La única luz Que podéis ver Es de lo bonito Que es la base De la base De la que os he hablado De Mercadona Y supongo que también Os he dado un poco de glow Ese momento del contorno Pero antes Y para que lo podamos ver En procesos Tengo que enseñar también Este nuevo producto de aquí Este es como ya sabéis Va sacando pues eso Como mini colecciones Durante el año Y este es el Milting for ice cream pH reacting lip cream De Essence Así que entiendo Que es como eso Que es una especie De gloss Que cuando lo utilizas Te cambia el pH Bueno no Reacciona No te cambia nada Reacciona el pH De tus labios De tu piel Y se ve de un color De otro Dependiendo de la persona Listo en blanco Porque Han sacado así Como una línea Muy de De eso De helados De ice cream De verano Os tengo que enseñar también Un iluminador Que me compré Por supuesto Como no Que me lo pondré Supongo que en el próximo vídeo Porque en este quería utilizar Únicamente y exclusivamente El de Rare Beauty El de Selna Gómez Porque es que Me moría de ganas Y quería saltarme el paso Sobre todo De el iluminador Y poner esto primero Para que después Vayamos viendo la reacción A lo largo del vídeo Y si me va cambiando El tono del labio O no Y como os digo A ver si lo encuentro rápido Si Es esto lo que os tengo que enseñar A la larga En un día de estos No muy lejano Porque la Budibox de julio Me está llegando Hasta en algún lugar Pero todavía no en mi casa Así que entiendo Que está en la carretera Pero hoy que es un día Que me he podido quedar en casa Toda la mañana La verdad es que no me voy a llegar Y que mañana Cuando no estoy en casa Me llega Pues nada Es este Me hace gracia Porque justo la parte Del cucurucho O sea del helado en sí Del cucurucho no Del helado en sí Arriba De la nata Confesa Parece como más El colorete Y como que todo el resto Es más como iluminador Pero Mira que es de esos Iluminadores Que cuando mezclas Todos los colores que trae Pues se quedan Un tono único A lo mejor sí Que un poco más Teando rosita No lo sé Oye los labios Se me han quedado El color de la camiseta ¿No os parece? Por suerte no tiene blanco Pero Me parece como un color Muy de Barbie también Me lo tendría que haber puesto El otro día claramente Y ahora vamos A esto que estoy deseando Hacerlo ya Que es enseñaros El iluminador Como se ve la piel También dicen Que con un puntito Tenemos suficiente Pero yo Yo eso sí que no lo voy a seguir Además Como siempre En zonas un poquito Más estratégicas Guau eh Es que mira Que no me gustan Los iluminadores Blancos O que se ve como la luz Demasiado clarita Pero este en concreto No sé que tiene Es como el diferente A los demás Por eso te he elegido Por eso he confiado en ti Para mi maquillaje Para mi mundo beauty ¿Qué tal? ¿Qué me decís? Parece sutil eh Luego lo voy a intentar Dar otra capa A ver si es modulable Venga otra capita por aquí A ver si conseguimos Darle más fuerza Y sí La respuesta es Yes Una vez das como una segunda capa Y lo trabajas así Pues eso ¿no? Con la intención de No tanto difuminar Sino añadir como ese extra De luz de arriba Lo puedes conseguir claramente Dos capas Una capa Así que para todos los gustos Y si os gusta Menos fuerte Que incluso esto Yo creo que difuminándoslo Podríais llegar a trabajarlo tanto Como para que no se vea tan intenso Pues nada Este es el maquillaje La verdad es que no os tengo Nada más que enseñar Necesito enseñaros la caja Hoy tengo tantos vídeos Ahora mismo en el móvil Que me estoy quedando sin espacio Entonces no tengo Capacio para enseñaroslo Y como normalmente Incluso si vos no vienen Cosas muy grandes O donde me tenga que enrollar mucho Pues preferiría hacer Dos vídeos en uno Aprovechando el maquillaje Y también el contenido De la luz de julio Que la abro ahora mismo Porque no tengo ni idea De lo que viene dentro Y ojo que espero que No os podáis hacer con ella todavía O suscribiros O yo que sé Porque hacen estas cosas Que nos ponen la mía en la boca Y luego no os la quitan Pues a ver Empezamos rápido Con dos productos a la vez Son de la empresa Paradox Y por una parte tenemos El shampoo Y el otro es el acondicionador Cada uno viene en 30.000 litros Así que 60.000 litros De parte de Paradox En productos capilares Luego nos viene la empresa Bondy Sands Que no la conozco demasiado Un producto en un total De 10 gramos Y es el lip balm Con protección solar 50 Tropical mango Mmmmm Un rico Uh, lo que estoy viendo por aquí Que lástima que no lo pueda probar En este vídeo Lo que sí os enseño ya Es de la empresa Es un exfoliante facial Yo agradezco Que haya venido tan pequeño Porque no me gusta Exfoliarme la cara Supongo que tiene gránulo O que tiene partículas Que hacen raspar la piel Y yo eso en cuanto a la cara Lo odio el cuerpo Lo puedo tolerar un poco más Porque considero que la piel Puede ser más gorda Puede estar más preparado Puede no ser tan irritante Pero en mi cara No Y mucho menos después De todos los productos Que voy a utilizar Tipo ácidos Y productos que Si la tengo irritada Por culpa del scrap No me va bien Porque me va a doler Así que ese tenemos por aquí Estaba intentando deciros Los mililitros Pero viene en tamaño microscópico 12 mililitros 12 mililitros vienen Este producto Me llama muchísimo la atención No entiendo Ni entenderé nunca Por qué Por qué diseñan Con un color así Como dorado Un grisáceo Crema Encima de blanco La intención Que es que no lo leamos Bueno pues es una Ah Body Fragrance De la empresa Aurica Viene en 50 mililitros Y es el Body Fragrance Mist Tropic Pues me encanta Porque últimamente Me estoy aficionando Mucho a los mist No sabéis lo bien Que va en verano Tener siempre un mist A mano Y en cuanto Estás un poco así Como acalorado O acabas de tomar el sol O Este Esto me viene como abierto A ver Mmm Huele muy bien Huele como Uy Uy Ahora me escupe Antes me hacía spray Ahora me escupe Bueno No pasa nada Lo cambiaré de bote Si hace eso Porque a nadie nos gusta Que nos ocupan Y por último Y me Me encanta que venga Es de una empresa Revolution Es el Super Highlighter Vienen 6 gramos de producto Que para ese iluminador Ya está bastante bien Y este es el tono Espero y supongo Que a todos os viene el mismo Voy a swatchearlo Porque yo De Revolution De esta línea No tengo nada de nada Así que mira Ya me va bien que venga Mmm El tono es chulo Parece que si lo trabajas Puede llegar a desaparecer Si no le da la luz Se ve como polvorientillo Pero habría que probarlo Ya sabéis que últimamente Opto más por los iluminadores líquidos Que por los de polvo Pero bueno Hasta aquí el vídeo Espero que te hayan gustado mucho Los productos Tanto de maquillaje Como de la caja de Glossybox Te espero aquí abajo En comentarios Y si eres nuevo En el canal Suscríbete Porque qué locura Sería no estarlo Activa esta campanita Para que YouTube te avise Siempre Que subo vídeo Y sígueme por aquí Por Instagram Solo tengo esa red social Y me llamo igual Que en el canal Gcam Makeup Y por allí Os explico Y sobre todo Os aviso Cuando subo vídeo Cuando hay cosas nuevas Que podéis aprovechar Etcétera Dale me gusta al vídeo Y compártelo Con toda la gente Que creas que le puede gustar O atraer este tipo de contenido Y nos vemos en un vídeo Muy próximamente En cuanto me llegue La Woody Box De este mes de julio Que está en camino Y esperaré a esa caja Para hacer los vídeos Porque ahora mismo Sí que no tengo nada de material Me he ido quitando cositas de encima Y os he ido enseñando Todo lo que tengo hasta ahora Así que Nos vemos en un vídeo Muy próximamente See you soon